Busco un amor, puro y sincero, como el que yo adentro llevo Busco un amor, que a mi me quiera, y de verdad, su amor me diera ¿Quién me quiere dar amor sincero? ¿Dónde está el amor que tanto espero? Quiero escuchar, que alguien me diga, yo soy tu amor, no solo amiga ¿Quién me quiere dar amor sincero? ¿Dónde está el amor que tanto espero? Si yo pudiera encontrar, a alguien así, seguro que, seguro que sería feliz Busco un amor, que a mi me quiera, y de verdad, su amor me diera ¿Quién me quiere dar amor sincero? ¿Dónde está el amor que tanto espero? Quiero escuchar, que alguien me diga, yo soy tu amor, no solo amiga ¿Quién me quiere dar amor sincero? ¿Dónde está el amor que tanto espero? Busco un amor, puro y sincero, como el que yo adentro llevo Busco un amor, puro y sincero, como el que yo adentro llevo Busco un amor, puro y sincero, como el que yo adentro llevo Busco un amor 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 Cuando recibas esta carta tú Seguro abriste ya ese sobre azul Que a tu puerta muy temprano llegó Con doce rosas en el interior El calendario te dirá el porqué El remitente te hablará de mí Y otra vez mi recuerdo brillará con más luz Sentirás tal vez amor que tú Aún me sigues amando y pensarás mil cosas Correrás junto a las rosas que mandé Son doce rosas que hablarán por mí Son doce rosas que te gritan fuerte Y cada una significa un mes llorándote Son doce rosas que hablarán de ti Del gran amor que para mí tuve Sé que sientes lo mismo por mí Perdóname Sin ti no sé qué hacer Cariño alejábamos ya ese orgullo Que solamente nos tortura más Un amor como el nuestro no se puede apagar Mira dentro de tu corazón Tampoco has dejado de quererme Tampoco has dejado de quererme Piensas en volver a verme tal como lo pienso yo Son doce rosas que hablarán por mí Son doce rosas que te gritan fuerte Y cada una significa un mes llorándote Son doce rosas que hablarán de ti Del gran amor que para mí tú eres Sé que sientes lo mismo por mí Perdóname Sin ti no sé qué hacer Y por si acaso piensas no volver Recuerda siempre que yo te adoré Son doce rosas que hablarán por mí Son doce rosas que te gritan fuerte Y cada una significa un mes llorándote Son doce rosas que hablarán por mí Del gran amor que para mí tú eres Sé que sientes lo mismo por mí Perdóname Sin ti no sé qué hacer Too many times a married man think they're still single That has caused many a good girl to go wrong Hold on a second, hold on a second I don't know about that Me miran con lágrimas en mis ojos Y dicen que no había de llorar Que no sé nada de lo que es amar Este es el primer amor que he perdido Y siento que el mundo se va a acabar Y si me miran llorar Son lágrimas de juventud Dicen que no siento nada Pero el dolor no se acaba Son lágrimas de juventud No puedo disimular lo que siento Y siento que jamás volveré a amar Mi corazón jamás lo vuelvo a dar Mi corazón jamás lo vuelvo a dar Me dicen que el tiempo borra las penas Posible es que otro día vuelva a amar Pero hoy me miran llorar Son lágrimas de juventud Dicen que no siento nada Pero el dolor no se acaba Son lágrimas de juventud Son lágrimas de juventud Dicen que no siento nada Pero el dolor no se acaba Son lágrimas de juventud No vas para aprender a amar Y conocer la dicha El cielo me mandó un regalo Y llegaste tú Qué lindo es saber que te amo Tú también me amas Y hoy quiero decirte que Te voy a querer Te voy a querer Por siempre mi amor Tú siempre estarás En mi corazón No hay nada que yo No haría por ti Y no hay nadie más Que tú para mí Contigo yo estaré A Dios le pediré Que Él bendiga Que Él bendiga nuestros sentimientos No dudes jamás Qué grande es mi amor Qué grande es mi amor Qué vamos a ser Felices los dos En mi alma existes tú Solamente tú Al conocerte También conocí el amor Siempre voy a querer Siempre voy a darte Mi cariño Verdadero Y mi amor sincero Te voy a querer Te voy a querer Te voy a querer Por siempre mi amor Por siempre mi amor Tú siempre estarás En mi corazón En mi corazón No hay nada que yo No haría por ti No haría por ti Y no hay nadie más Que tú para mí Te voy a querer Te voy a querer Por siempre mi amor Tú siempre estarás En mi corazón No dudes jamás Qué grande es mi amor Qué grande es mi amor Qué vamos a ser Felices los dos Te voy a querer Nunca dejes de quererme Nunca dejes de quererme cariño Nunca dejes de quererme Te pido Que me tienes loco Con tus ojos Con tus besos Y con tus caricias Y ya se deja Mi vida Como el sol Entra a la madrugada Amor no me hagas llorar Amor no me hagas sufrir Estoy pensando Que te perdí Aunque a mi lado Fuiste feliz Si estás tan lejos Si estás tan lejos Y hay otro amor Que te acaricie Y oiga tu voz Recuerda un día Que fui de ti No olvides nunca No olvides nunca Lo que te di La distancia Y un recuerdo Que están hiriendo Mi corazón Mi corazón Lejos Muy lejos Puedes estar Pero por siempre Te voy a amar Si estás tan lejos Si hay otro amor Si hay otro amor Que te acaricie Y oiga tu voz Recuerda un día Recuerda un día Que fui de ti No olvides nunca No olvides nunca Lo que te di La distancia Y un recuerdo Poco a poco Quiebra mi voz Aunque te quiero Aunque te quiero No puedo creer Tus lindos ojos Y quererte más Altyazoo Él no te quiere como yo te quiero, tan solo quiere darte falso amor. Olvídalo, tú puedes, vida mía, no dejes que destruya nuestro amor. Pero si tú lo quieres todavía, entonces lo que digo está de más. Entonces yo me marcharé y sin rencor mi adiós diré, deseándote que seas muy feliz. No pienses que yo volveré, yo tengo orgullo no como es que a ti basta capaz de amor fingir. Él no te quiere como yo te quiero, tan solo quiere darte falso amor. Olvídalo, tú puedes, vida mía, no dejes que destruya nuestro amor. Pero si tú lo quieres todavía, entonces lo que digo está de más. Entonces yo me marcharé, no sé si un día te olvide al ver que lo que significo es nada en sí. Y cuando cuenta tú te ves, lo falso que contigo eres, es cuando tú te vas a arrepentir. Y cuando cuenta tú te vas a arrepentir. Y cuando cuenta tú te ves, lo falso que contigo eres, es cuando tú te vas a arrepentir. Y cuando cuenta tú te vas a arrepentir. Y cuando cuenta tú te vas a arrepentir. Sueño tenerte en mis brazos Sentir tu calor Eres lo que más quiero Sin pedirme nada Te llevas todo Y desde el momento en que te di Yo te di mi vida y mi amor entero Y yo vivo solo, solo para ti Es tanto lo que te amo Eres lo que siempre soñé Te amo, te amo, te amo Más no te puedo, ¿quién es? Para la muerte Es tanto lo que te amo Eres lo que siempre soñé Te amo, te amo, te amo Más no te puedo querer Sin pedirme nada Te llevas todo, sí, te llevas todo Lo mejor de mí Este amor por ti Nadie te lo quita Y yo vivo solo, solo para ti Es tanto lo que siempre soñé Es tanto lo que te amo Eres lo que siempre soñé Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo Más no te puedo querer Este amor por ti Este amor por ti Nadie te lo quita Y yo vivo solo, solo para ti Y yo vivo solo, solo para ti Y yo vivo solo, solo para ti Dime a dónde vas Dime a dónde vas, quién más te quiera ¿Quién te ofrece amor ¿Quién te ofrece amor que no te hiera? Dime, ¿quién te vende tal mentira? No existe paz, si antes no hay guerra Cometí un error, estoy consciente Mi alma y corazón hoy se arrepiente Deja tus rencores, no te ensañes No me castigues, no tan duramente Perdón, tienes que darme por favor Ese perdón Por todo aquello que vivimos Por el sol De amor, de besos, de pasión Que hubo en los dos Perdón, perdón Perdón ¿De qué manera quieres que pida perdón? Si me lo exiges, me desangro el corazón Hasta que escuche en mis oídos la canción De tu dulce perdón De tu dulce perdón Como te amo yo, no van a amarte Hoy solo querrán aprovecharse Eres la persona que más quiero Sabelo bien amor Sin ti me muero Perdón Tienes que darme por favor Ese perdón Por todo aquello que vivimos Por el sol De amor, de besos, de pasión Que hubo en los dos Perdón Perdón ¿De qué manera quieres que pida perdón? Si me lo exiges, me desangro el corazón Hasta que escuche en mis oídos la canción De tu dulce perdón Sabes muy bien que yo te amo Sabes que tú me haces feliz Si no te veo, cuánto te extraño Y mi corazón Y mi corazón llora por ti Entre mis brazos quisiera verte Sentir que me hablas con tu mirar Decir por siempre voy a quererte Decir por siempre voy a quererte En cada noche y en cada despertar Hazte mujer en mis brazos Quiero mostrarte mi amor Yo soy el hombre para ti Yo soy el hombre para ti Solo para ti Hazte mujer en mis brazos Quiero tocar tu corazón Acariciar todo tu cuerpo Voy a enseñarte a amar Entre mis brazos quisiera verte Sentir que me hablas con tu mirar Sentir que me hablas con tu mirar Quiero mostrarte mi amor Quiero mostrarte mi amor Quiero mostrarte mi amor Yo soy el hombre para ti Solo para ti Hazte mujer en mis brazos Quiero mostrarte mi amor Quiero mostrarte mi amor Quiero tocar tu corazón Acariciar todo tu cuerpo Y enseñarte a amar Acariciar todo tu cuerpo Y enseñarte a amar Y enseñarte a amar Bajo las estrellas del cielo Bajo las estrellas del cielo Me enamoré Y si ahora tienes que irte Te esperaré Hasta que vuelvas a mi lado Hasta que aquí en mis brazos Te escuche suspirar Te esperaré Hasta que estés conmigo Y siéndome Y siéndome cariño Que hay alguien Que hay alguien que te ama Que hay alguien que te espera Te estaré Te estaré esperando aquí cuando vuelvas Y me verás Y me verás Correrás a estar aquí entre mis brazos Y me amarás Hasta el día en mis brazos Hasta el día que tú vuelvas Sé que en tu alma Sé que en tu alma buena No mucho que te quiero No mucho que te quiero No mucho que te quiero A donde vayas Recuerdas 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 Que hay alguien que te ama Y que te espera Que hay alguien que te espera A donde vayas Recuerdas 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 Si es un pobre iluso, díselo Cree que ya me olvidaste, dile que has mentido Y dile también que por las noches vuelves a vestirte con mi cariño Dile que nunca, mi amor, podrás de ti despintarlo Que solo esperas que yo te repita que te amo No lo quieres, no lo engañes Vamos, dile que te olvide Dile que vivo en tu memoria, cuéntale ya la verdad Dile que vivo en tu historia y no hay, no hay quien me logre borrar Dile que solo en mis brazos sueñas volverte mujer Dile que solo mis labios van brillando sobre tu piel No pierdas tiempo, ya no, dile que suelte tus alas Él sabe bien que jamás tendrá tu amor en sus garras No lo quieres, no lo engañes Vamos, dile que te olvide Dile que vivo en tu memoria, cuéntale ya la verdad Dile que vivo en tu historia y no hay, no hay quien me logre borrar Dile que solo en mis brazos sueñas volverte mujer Dile que solo mis labios van brillando sobre tu piel En tu piel, en tu piel Dile que vivo en tu piel Dile que vivo en tu memoria, cuéntale ya la verdad Dile que vivo en tu historia y no hay, no hay quien me logre borrar Dile que vivo en tu piel, cuéntale ya la verdad Dile que solo en mis brazos sueñas volverte mujer Dile que solo mis labios van brillando sobre tu piel En tu piel Muchachita Ya no eres una niña más Si enamoras, si puedes amar Ya no temas nunca más Muchachita Yo te quiero cada día más Te lo juro y lo puedo sellar Con un beso justo azar Sé muy bien que te dirán Que eres joven para amar Pero el primer amor no tiene edad Dicen que quererte mucho No me servirá de nada Tú mi primer amor Tú mi primer amor Llenaste de ilusión A mi joven corazón Dicen que quererte mucho No me servirá de nada Enamorado estoy Y por primera vez Y por primera vez Siénteme un nuevo calor Gracias Gracias Muchachita Muchachita Yo te quiero cada día más Te lo juro y lo puedo sellar Te lo juro y lo puedo sellar Con un beso justo azar Sé muy bien que te dirán Sé muy bien que te dirán Que eres joven para amar Pero el primer amor no tiene edad Dicen que quererte mucho No me servirá de nada Tú mi primer amor Tú mi primer amor Llenaste de ilusión A mi joven Dicen que quererte mucho No me servirá de nada Enamorado estoy Y por primera vez Siento en mi nuevo calor Muchachita No me servirá de nada No me servirá de nada No me servirá de nada Tú ya tienes mi corazón y también mi alma, mas todo lo que tengo yo te lo quiero entregar. Y lo que más quiero es que lleves mi apellido por toda la vida. Te voy a querer, por siempre mi amor, tú siempre estarás en mi corazón. No hay nada que yo no haría por ti y no hay nadie más que tú para mí. Contigo yo estaré, a Dios le pediré que Él bendiga nuestros sentimientos. No dudes jamás, que grande es mi amor, que vamos a ser felices los dos. Y tal vez más allá, seremos tres o más. Nuestros hijos tendrán tu sonrisa, tendrán nuestro amor. Siempre voy a darte mi cariño verdadero y mi amor sincero. Te voy a querer, por siempre mi amor, tú siempre estarás en mi corazón. No hay nada que yo no haría por ti y no hay nadie más que tú para mí. Te voy a querer, por siempre mi amor, tú siempre estarás en mi corazón. Esta es mi canción, de amor para ti. En ti encontré lo más hermoso y con tu amor yo lo tengo todo. Y sí, te voy a querer. ¿Cómo no voy a querer, si eres todo lo que yo siempre soñé? ¿Cómo no voy a quererte, amor mío, si eres mi razón de ser? Si con todo el corazón me enamoré. ¿Cómo no voy a quererte, si jamás seré feliz sin tu querer? Me fascinas, me motivas, cuando tú me entregas todo tu querer. Lo más bello de mi vida, en la magia de tus besos lo encontré. Te amo tanto vida mía, amor ven, acaríciame y enséñame, lo mucho que me quieres tú también. Jamás voy a dejarte, nunca dejaré de amarte, porque te quiero tanto, cada día te quiero más. Jamás voy a dejarte, nunca dejaré de amarte, porque en verdad te amo. ¿Cómo no voy a quererte, cada día te quiero más, nunca dejaré de amarte, te amo cada día más? ¿Cómo no voy a quererte, si contigo siento que en el cielo estoy? ¿Cómo no voy a quererte, si contigo aprendí lo que es amor? El más dulce amor existe entre tú y yo. ¿Cómo no voy a quererte, nunca dejaré de amarte, corazón? Jamás voy a quererte, nunca dejaré de amarte, porque te quiero tanto, cada día te quiero más. Jamás voy a dejarte, jamás voy a dejarte, nunca dejaré de amarte, porque en verdad te amo. ¿Cómo no voy a quererte, cada día te quiero más, nunca dejaré de amarte, te amo cada día más? Jamás voy a quererte, nunca dejaré de amarte, nunca dejaré de amarte, porque en verdad te quiero más. Qué caro estoy pagando, el haber traicionado, el amor que me dabas por una locura, qué estúpido fui. Ella fue una aventura, tan solo un pasatiempo, con arrepentimiento sincero, hoy vengo a pedirte perdón. De rodillas te pido, te ruego, te digo, que regreses conmigo, que no te he olvidado, que te extrañan mis manos, que muero de ganas, por volverte a besar. En las noches despierto, gritando tu nombre, y me lleno de miedo al pensar que a otro hombre, le estarás entregando tus besos, tu cuerpo. No quiero ni pensar, de rodillas te pido. Ella fue una aventura, tan solo un pasatiempo, con arrepentimiento sincero. Hoy vengo a pedirte perdón. De rodillas te pido, te ruego, te digo, que regreses conmigo, que no te he olvidado, que te extrañan mis manos, que muero de ganas, por volverte a besar. En las noches despierto, gritando tu nombre, y me lleno de miedo al pensar que a otro hombre, le estarás entregando tus besos, tu cuerpo. No quiero ni pensar, de rodillas te pido. No quiero ni pensar, de rodillas te pido. No quiero ni pensar, de rodillas te pido. ¿Et wow ? No quiero ni pensar, de rodillas te pido. No quiero ni pensar, de rodillarme, de rodillas me está te pido. Anoche yo tuve un sueño de Carolina, linda mujer Me encontré desesperado en el momento que desperté En el sueño que soñaba ella me amaba nomás a mí Pero al despertar recuerdo me he conquistado su amor por mí Carolina, cada vez que yo te miro en mi alma salió un suspiro Porque te quiero, porque te quiero Carolina, de mí no te compadeces No importa que tantas veces diga te quiero, diga te quiero ¡Vamos allá en todos! ¡Vamos allá en todos! ¡Vamos allá en todos! Cuando miro a Carolina como camina por la ciudad Todo el cuerpo se me enchina, se ve divina, es la verdad Cuando Carolina me habla me roba el alma en realidad Y mi corazón tortura esa criatura con su mirada Carolina, cada vez que yo te miro en mi alma sale un suspiro Porque te quiero, porque te quiero Carolina, de mí no te compadeces No importa que tantas veces diga te quiero, diga te quiero Carolina, de mí no te compadeces Y siempre estás en mis sueños Porque te quiero, porque te quiero Carolina, cada vez que yo te miro en mi alma sale un suspiro Porque te quiero, porque te quiero ¡Eso! ¡Eso! Creo que tú y yo venimos a este mundo Para estar juntos los dos Y no existe otro ser en este mundo Que me pueda amar mejor Y no sé si te des cuenta cuánto extraño Tenerte otra vez cerca de mí Y cada noche espero que en tu corazón Te sientas al igual que yo Que quisieras regresar Porque también me extrañas mucho corazón Vida mía fue mi error Te lastimé Te suplico, te lo ruego Amor mío, por favor, perdóname Ay, ya no aguanto esta situación Y sin tu amor se parte mi alma en dos Ay, vida mía sin ti yo nada soy Te lo ruego, vuelve Por favor, vuelve conmigo Por favor, vuelve Y que te mueres por llamarme y decirme Que me extrañas tú también Que no puedes aguantar Que no puedes aguantar por abrazarme Y besarme otra vez Amor mío, sin tu amor Amor mío, sin tu amor no sé qué hacer Te suplico, te lo ruego Amor mío, por favor, perdóname No, ya no aguanto esta situación Y sin tu amor se parte mi alma en dos Ay, vida mía tenme compasión Te lo ruego Te lo ruego, vuelve por favor Vuelve conmigo Ay, ya no aguanto esta soledad Tú me haces falta y siempre te he de amar Ay, vida mía sin ti yo nada soy Te lo ruego, vuelve por favor Por favor, vuelve conmigo Por favor, vuelve Por favor, vuelve Por favor, vuelve Te voy a querer Por siempre mi amor Tú siempre estarás en mi corazón No hay nada que yo no haría por ti Y no hay nadie más que tú para mí Contigo yo estaré A Dios le pediré Que Él bendiga nuestros sentimientos Quiero cantar de este día A dos personas que amo Uno es mi padre que adoro La otra es mi madre querida Con mi más grande tesoro Ellos me dieron la vida Cuánto le debo a mi padre Por darme amor y alegría Se ha dedicado a cuidarme Él es mi héroe y mi guía Él me ha enseñado lecciones Para vivir bien la vida ¿Cómo pagarle a mi madre Tanta ternura y desveloz? En mis momentos más duros Ha sido mi gran consuelo Dios ya le tiene guardado Un lugarcito en el cielo Mi padre es un hombre humilde De corazón muy sincero Mi madre muy bondadosa Piensa en sus hijos primero Son padres muy ejemplares Y amigos muy verdaderos Yo vengo desde muy lejos Conozco muchos lugares Entre ciudades y pueblos Unos cuantos magueyales Dentro de mi corazón Llevo presente a mis padres Hoy antes de despedirme Quiero decirle a los dos Que son los padres más buenos Su premio lo tiene Dios Gracias por su sacrificio Gracias por todo su amor ¿Cómo no voy a quererte? ¡Como no voy a quererte! Si eres todo lo que yo siempre soñé ¿Cómo no voy a quererte? Amor mío Si eres mi razón de ser Si con todo el corazón Me enamoré ¿Cómo no voy a quererte? Si jamás seré feliz Si jamás seré feliz Sin tu querer Me fascinas Me motivas Cuando tú me entregas Todo tu querer Lo más bello de mi vida En la magia de tus besos Lo encontré Te amo tanto vida mía Amor ven Acaríciame y enséñame Lo mucho que me quieres Tú también Jamás voy a dejarte Nunca dejaré de amarte Porque te quiero tanto Cada día te quiero más Jamás voy a dejarte Nunca dejaré de amarte Porque es verdad Te amo Como no voy a quererte Cada día te quiero más Nunca dejaré de amarte Te amo cada día más Como no voy a quererte Si contigo siento que En el cielo estoy Como no voy a quererte Si contigo aprendí Lo que es amor Te amo tanto vida mía Amor ven Acaríciame y enséñame Lo mucho que me quieres Tú también Jamás voy a dejarte Nunca dejaré de amarte Porque te quiero tanto Cada día te quiero más Jamás voy a dejarte Nunca dejaré de amarte Porque es verdad Te amo Gracias Como no voy a quererte Como no voy a quererte Cada día te quiero más Nunca dejaré de amarte Te amo cada día más Como no voy a quererte Si eres todo lo que yo siempre soñé Como no voy a quererte Como no voy a quererte Seis rosas amarillas Seis rosas amarillas Seis rosas amarillas Seis rosas amarillas Para Rosa María Que sorpresa recibió Y al ver de quién venían La vi que sonreía Por el gusto Por el gusto que le dio Fui yo Fui yo Fui yo El que las mandó Fui yo Para decirle que la quiero Y que espero Una cita de amor Así es ¿Cómo están acá? Gracias Gracias Seis rosas amarillas Llegaron hoy Para Rosa María Llegaron hoy Sin duda Las mandó Uno de sus admiradores Con una cartita Y palabritas de amor Seis rosas Para Rosa María Seis rosas amarillas Para Rosa María Que sorpresa recibió Y al ver de quién venían La vi que sonreía Por el gusto que le dio Fui yo Fui yo Fui yo El que las mandó Fui yo Para decirle que la quiero Y que espero Una cita de amor ¡Eso! Fui yo, fui yo, el que las mandó fui yo Para decirle que la quiero y que espero Una cita de amor Gracias Gracias Tendrá que llegar el día que sin consideración Te clave en el aguijón, el aguijón Mil venas como las mías Bienaya, que tú también me quisieras Malaya, pero eso no puede ser Me ves como si estuviera, me ves como si estuviera Pintado en una pared Me voy a curar con otros amores Los males que por tu culpa he tenido A ver si poquito a poco, a ver si poquito a poco Te puedo echar al olvido Tendrá que llegar el día que sin consideración Te clave en el aguijón, el aguijón Mil penas como las mías Te clave en el aguijón, el aguijón No quería comer ni dormir Desde hace más de un mes Desde el día en que la vi partir Yo me dije, vaya pues Otra vez Le juré que la iba a olvidar Y ya no volver la vez Me propuse otra vez encontrar En algún lugar otro querer Si otro querer Otra vez Ya volví a caer Yo no sé Que me dio esa mujer La amo más que ayer Por orgullo Por orgullo Ese fue el porqué Prometí jamás pensar En los ratos que con ella pasé Y menos imaginar Que la volveré a encontrar Ya lo ves Que volví a caer La amo más Mucho más que ayer La amo más que ayer Ya lo ven Que volví a caer La amo más que ayer Mucho más que ayer La amo más que ayer Ya lo ven Que volví a caer Lo que juré Fue mentira Fue mentira Y hoy sé Que a mí me pagué La amo más que ayer La amo más que ayer Hola ¿Cómo estás? Bien 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 La amo más que ayer La amo más que ayer La amo más que ayer Nunca dejes de quererme cariño, nunca dejes de quererme te pido Que me tienes loco con tus ojos, con tus besos y con tus caricias Llegaste a mi vida como el sol entra a la madrugada Llegaste y acabaste con mi triste soledad De pronto con tus besos me llevaste hasta el mismo cielo De los enamorados, sin tus besos yo me muero Nunca dejes de quererme cariño, nunca dejes de quererme te pido Que me tienes loco con tus ojos, con tus besos y con tus caricias Nada me conforma, si a mi lado no te tengo Juro que te quiero, que no más a ti te quiero Nunca dejes de quererme cariño, nunca dejes de quererme te pido Que me tienes loco con tus ojos, con tus besos y con tus caricias Y si dejas de quererme cariño, no tendré para vivir el motivo Nunca olvides que soy solamente un ser que te ama eternamente Nunca olvides que en el mundo existe un ser que te ama Y que en esta vida no te dejará de amar Nunca dejes de quererme cariño, nunca dejes de quererme te pido Que me tienes loco con tus ojos, con tus besos y con tus caricias No olvides que soy solamente un ser que te ama eternamente No te digas no, solo quiero hacerte feliz Quiero ser el dueño de todos tus sueños y estar junto a ti No te digas no, que sin ti no vivo Tú eres lo que más anhelo, por favor te pido Que no me digas no, quédate conmigo No te digas no, quédate conmigo Con todo su cariño Yo no debí crecer Debí ser siempre un niño Ayer se fue de mí Y yo nada le hice Mamá, ¿por qué es así? Si yo nada le dije Mamá, mamá, ¿qué voy a hacer? Mamá, ¿qué voy a hacer? Conmigo es una ingrata Yo la trato muy bien Mamá, y ella muy mal me trata Ay, mamá, ¿qué voy a hacer con ella? Ay, mamá Pesa más que mi estrella Mamá, abráceme Y deme un buen consejo Mamá, usted que es mujer Dígame si la dejó Cuando se cansa el corazón De tanto darse Ya no hay sentido Ya no hay sentido Ni razón Para quedarse Aquí en mi corazón Yo siento que me duele ¿Cuál es esa razón? Qué buena ser no puede Ahora comprendo yo Que como usted ninguna Como ella hay un montón Mamá Y madre solo hay una Yo te quiero mucho Mucho, mucho A nadie más he de querer Lo de yo del mundo Yo lo vi en tus ojos Y me enamoré Oh, God Oh, God Mi vida Cuanto diera Porque me quieras Por tenerte Doy hasta mi vida entera Como un loco Estoy enamorado de ti Hace tiempo que traigo ganas De sentir tu piel En cada madrugada Y tenerte aquí Enamorada de mí Yo te quiero mucho A nadie más he de querer Lo más bello de este mundo Yo lo vi en tus ojos Y me enamoré Me enamoré, me enamoré De ti, de tu belleza Y como besas Me enamoré Y locamente Me enamoré Me enamoré De ti, de tu belleza Y como besas Me enamoré Me enamoré Me enamoré De ti Profundamente Y locamente Me enamoré Quiero ser el que tú más quieres Y viajar a donde el corazón nos lleve Como un loco Estoy enamorado de ti Hace tiempo que traigo De tu hermosura Y tu hermosura Y tu dulzura Me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré De ti, de tu sonrisa Y tus caricias Me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré De tu naturaleza Y como besas Con tus labios de cereza Me enamoré Me enamoré De ti, con la grandeza De tu belleza Me enamoré Me enamoré De tu naturaleza Y como besas Me enamoré Me enamoré De ti, con la grandeza De tu belleza Me enamoré Yo Te quiero mucho Mucho, mucho A nadie más se ve querer Lo De yo del mundo Yo lo vi en tus ojos Y me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré De ti, de tu belleza Y como besas Me enamoré Me enamoré Me enamoré De ti, profundamente Y locamente Me enamoré Me enamoré Te cruzaste en mi vida Y mi vida fue tuya Saborear Saborear nuestros cuerpos Me enamoré Para adentro En tus rodillas Tú gritabas Que eras mía 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 Tú y yo Tú y yo Cruzábamos el cielo en un corazón Bebiendo cada gota de nuestra pasión, tú y yo Piensa en las noches que dormimos abrazados Y en un beso nos juramos que no amarnos es pecado El amor nos enseñaba a vivir Piensa en las manos con las que te enloquecías Yo era un barco navegando, un mar adentro en tus rodillas Tú gritabas que eras mía, que eras mía Amor, no me hagas Dios Amor, no me hagas sufrir Estoy pensando que te perdí Aunque a mi lado fuiste feliz Si estás tan lejos y hay otro amor Que te acaricie y oiga tu voz Recuerda un día que fui de ti No olvides nunca lo que te vi La distancia y un recuerdo Están hiriendo mi corazón Lejos, muy lejos puedes estar Pero por siempre te voy a amar Si estás tan lejos y hay otro amor Que te acaricie y oiga tu voz Recuerda un día que fui de ti Recuerda un día que fui de ti No olvides nunca lo que te di La distancia y un recuerdo Poco a poco quiebran mi voz Aunque te quiero Aunque te quiero No puedo ver Tus lindos ojos Y quererte más No olvides nunca lo que te quiero No olvides nunca lo que te quiero No olvides nunca lo que te quiero No más para aprender No más para aprender, amar y conocer la dicha El cielo me mandó un regalo y llegaste tú Qué lindo es saber que te amo Tú también me amas Y hoy quiero decirte que Te voy a querer Por siempre mi amor Tú siempre estarás En mi corazón No hay nada que yo No haría por ti Y no hay nadie más Que tú para mí Contigo yo estaré A Dios le pediré Que Él bendiga nuestros sentimientos No dudes jamás Qué grande es mi amor ¿Qué vamos a ser felices los dos? En mi alma existes tú Solamente tú Al conocerte También conocí el amor Siempre voy a darte mi cariño Verdadero Y mi amor sincero Te voy a querer Te voy a querer Por siempre mi amor Tú siempre estarás En mi corazón En mi corazón No hay nada que yo No haría por ti Y no hay nadie más Que tú para mí Te voy a querer Por siempre mi amor Tú siempre estarás En mi corazón No dudes jamás Qué grande es mi amor Qué grande es mi amor Qué vamos a ser Felices los dos Te voy a querer Te voy a querer Te voy a querer Te voy a querer Dime a dónde vas Que más te quiera Quién te ofrece amor Que no te hiera Dime quién te vende Tal mentira No existe paz Si antes no hay guerra Cometí un error Estoy consciente Mi alma y corazón Hoy se arrepienten Deja tus rencores No te ensañes No me castigues No tan duramente Perdón Perdón Tienes que darme Por favor Ese perdón Por todo aquello Que vivimos Por el sol De amor De besos De pasión Que hubo en los dos Perdón De qué manera De qué manera Quieres que pida Perdón Si me lo exiges Me desangro el corazón Hasta que escuchen Mis oídos La canción De tu dulce perdón De ti Y De tu dulce perdón Y En De tu dulce perdón Ay Tiene tu Que El X bought Muy Como te amo yo, no van a amarte Hoy solo querrán aprovecharse Eres la persona que más quiero Sábelo bien, amor Sin ti me muero Perdón, tienes que darme por favor ese perdón Por todo aquello que vivimos Por el sol, de amor, de besos, de pasión Que hubo en los dos Perdón, de qué manera quieres que pida perdón Si me lo exiges, me desangro el corazón Hasta que escuchen mis oídos la canción De tu dulce perdón Gracias Muchas gracias A bailar! Cuando la miro a los ojos, todo el cuerpo me palpita Quisiera que me besara para probar su boquita Me muero porque me quiera, y tenerla entre mis brazos Y escuchar que un día me diga, vida mía te quiero tanto La de los ojos negros me tiene loco Ayer mandé un florero lleno de rosas Y una carta que dice cosas hermosas La de los ojos negros me tiene loco Yo quisiera ser la almohada que le acaricie a su cara Para decirle al oído tengo un corazón que te ama A la de los ojos negros yo mi alma le entregara Es la que a mi más me gusta porque no le falta nada La de los ojos negros me tiene loco Tiene todas las cosas que me provocan Con su mirada al corazón que amorosa La de los ojos negros me tiene loco La de los ojos negros me tiene loco Tiene todas las cosas que me provocan Con su mirada al corazón que amorosa La de los ojos negros me tiene loco Vamos a jugar un juego conmigo Que me gusta mucho a mi Tienen que fijarse bien en lo que digo Si se quieren divertir Vamos a jugar el juego contigo Que más podemos decir Aquí están presentes todos mis amigos Nos queremos divertir La mano izquierda va adelante y la derecha para atrás Pongan las manos al revés y muevan todo lo demás Todos aplauden fuertemente si este juego les gustó Ahora hagan lo que quieran mientras que les toco yo Pongan atención a lo que les digo ¿O se van a equivoco? Aquí están presentes todos tus amigos listos para comenzar La mano izquierda va adelante y la derecha para atrás Pongan las manos al revés y muevan todo lo demás Todos aplauden fuertemente si este juego les gustó Ahora hagan lo que quieran mientras que les toco yo ¡Vamos! 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 Quiero cantarle este día a dos personas que amo Uno es mi padre que adoro, la otra es mi madre querida Son mi más grande tesoro, ellos me dieron la vida Cuanto le debo a mi padre por darme amor y alegría Se ha dedicado a cuidarme, él es mi héroe y mi guía Él me ha enseñado lecciones para vivir bien la vida ¿Cómo pagarle a mi madre tanta ternura y desvelo? En mis momentos más duros, ha sido mi gran consuelo Dios ya le tiene guardado, un lugarcito en el cielo Mi padre es un hombre humilde, de corazón muy sincero Mi madre muy bondadosa, piensa en sus hijos primero Son padres muy ejemplares y amigos muy verdaderos ¡Vamos! ¡Vamos! Yo vengo desde muy lejos, conozco muchos lugares Entre ciudades y pueblos, unos cuantos magueyales Dentro de mi corazón llevo presente a mis padres Hoy antes de despedirme, quiero decirle a los dos Que son los padres más buenos, su premio lo tiene Dios Gracias por su sacrificio, gracias por todo su amor Tú me pides que entregue la mano, de la mujer que yo amo Y me dices que no soy el hombre, que debe estar a su lado Pero quién eres tú, pa' decirle a mi amor Que ella me ha de olvidar, porque tú eres mejor Si no me quieres, no me martirices Dime lo pronto que saberlo quiero De ti depende que seamos felices Para pasearnos todo el mundo entero Es tanto, tanto lo que yo te quiero Pero a pesar de lo que me maltrata Ven a mis brazos que te quiero tanto Ya no procedas como otras ingratas Ojos que lloran tan tristes La pena de un cruel dolor Si el llanto llega a mis ojos ¿Cómo estará el corazón? Por ti daría toda la vida entera Sin tu cariño Sin tu cariño la vida no existe Si tú bien sabes que te adoro tanto De ti depende que seamos felices Es tanto, tanto lo que yo te quiero Es tanto, tanto lo que yo te quiero Pero a pesar de lo que me maltrata Ven a mis brazos que te quiero tanto Ya no procedas como otras ingratas Ojos que lloran tan tristes Ojos que lloran tan tristes La pena de un cruel dolor Si el llanto llega a mis ojos ¿Cómo estará el corazón? ¡Ey! ¡Ay! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el mundo no existe un suelo que tenga un cielo así de tan azul ¡Aquí es donde sale la luna como en mi cuna y se ve el avión! ¡Qué bonito está el café! ¡Qué maravilloso que es! ¡Con su hermosa plaza y sus lindas casas pintadas todas bien! ¡Qué bonito está el café! ¡Qué maravilloso que es! ¡Con su hermosa plaza y sus lindas casas pintadas todas bien! ¡Ay! Espanola es una chiquilla muy poquitilla que le gusta pasar Pero necesita una plaza porque en su casa ya la tiene en casa ¡Qué bonito está el café! ¡Qué maravilloso que es! ¡Con su hermosa plaza y sus lindas casas pintadas todas bien! ¡Qué bonito está el café! ¡Qué maravilloso que es! ¡Con su hermosa plaza y sus lindas casas pintadas todas bien! ¡Qué maravilloso que es! ¡Qué maravilloso que es! ¡Mi madre es un taballero de Apera y Salero desea su�ímeral! ¡Qué maravilloso que es! ¡Qué maravilloso que es! ¡Y el chimayo que es! ¡Si enseguida miro y lo casi miro, ese padre del lugar! ¡Qué bonito está el café! ¡Qué maravilloso que es! Con su hermosa plaza y sus distintas casas, pintadas todas, café Qué bonito es el papel, qué maravilloso que es Con su hermosa plaza y sus distintas casas, pintadas todas, café Ah, ah, ahí el trama tiene la palma, y en sus campos se oye el silencio Ah, ah, ahí el trama tiene la palma, y en sus campos se oye el sol, qué maravilloso que es Con su hermosa plaza y sus distintas casas, pintadas todas, café Qué bonito es el papel, qué maravilloso que es Con su hermosa plaza y sus distintas casas, pintadas todas, café Ah, ah, ahí el trama tiene la palma, y ahora es más grande y es todo un talento Ah, 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 ahí el trama tiene la palma, y en sus campos se oye el sol, qué maravilloso que es ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bonito es Santa Fe! ¡Qué maravilloso! ¡Suscríbete al canal! 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 Let's hear the men, come on, let's hear you, say something I didn't know God made honky-tonk angels That's right I might have known you'd never make a wife Hold on, ladies, we're not going to let a man get the last word, right? As women, we always get the last word Too many times married men think they're still single That has caused many a good girl to go wrong Come on, boys, wrap it up No puedo estar sin ti Sin ti no podré cumplir En mis recuerdos Siempre existirás No puedo estar sin ti Mis ojos se nublan ya El sol no alumbrará Mucho miedo tuviste de quererme Muy cobarde se volvió tu corazón No sabiendo que mi alma te adoraba Me dejaste a vivir con mi dolor Mucho miedo tuviste de quererme Mucho miedo de tenerme junto a ti Mucho miedo de tener entre tus manos Este pobre corazón que te ofrecí Espero con el tiempo Espero con el tiempo te arrepientas Y en la vida te acuerdes de este amor Mas cuando oigas mi canto adolorido Espero que comprendas mi dolor Fue mentira pensar que me querías Y yo tengo que sufrir esta pasión Perdona las ofensas Perdona las ofensas que te hago Fue un ingrato tu cobarde corazón Mucho miedo tuviste de quererme Mucho miedo de tenerme junto a ti Mucho miedo de tener entre tus manos Este pobre corazón que te ofrecí Espero con el tiempo Espero con el tiempo te arrepientas Y en la vida te acuerdes de este amor Mas cuando oigas mi canto adolorido Espero que comprendas mi dolor ¡Aplausos! 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 Tú me pides que entregue la mano De la mujer que yo amo Y me dices que no soy el hombre Que debe estar a su lado Pero ¿quién eres tú pa' decirle a mi amor Que ella me ha de olvidar Porque tú eres mejor Eso solo ella y Dios lo podían saber Y hasta la tumba al aire creer ¡Aplausos! 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 No me pidas que entregue la mano De la mujer que yo amo Ni me digas que no soy el hombre Que debe estar a su lado Porque quien eres tu pa' decirle a mi amor Que ella me ha de olvidar porque tu eres mejor Eso solo ella y Dios lo podían saber Y hasta la tumba la he de querer Y hasta la tumba la he de querer Un domingo a Modesta encontré Por las calles lucidas de Iguala Y me dijo me vine a pasear En un tren desde Tepecala Que Modesta tan linda y hermosa Ella a mi me robó el corazón Ayer tarde platiqué con ella Y me dijo mañana me voy Por las señas que te voy a dar Muy bien puedes llegar a mi casa Que de acero tiene un barandal Y un letrero de Modesta y ala Muy temprano por la mañana Vino el tren y Modesta se fue Solitario en aquel andén Yo pensando en su amor me quedé Otro día por tierra me fui Muy temprano llegué Muy temprano llegué a Tepecala Lo primero que voy encontrando Fue un letrero de Modesta y ala En la entrada que tenía en la casa Vi que estaba Modesta sentada Y me dijo para donde vas Soy la misma que viste en Iguala Ella misma le dice a sus padres Con muchísima amabilidad Ahí está un hombre que busca trabajo Usted dice papá si le da Con tres días que estuve en su casa Ella a mi me robó la existencia Inmodesta de ser mi mujer Mientras Dios me conceda licencia Perdón Tienes que darme por favor ese perdón Por todo aquello que vivimos Por el sol De amor, de besos, de pasión Que hubo en los dos Perdón ¿De qué manera quieres que pida perdón? Si me lo exiges Me desangro el corazón Hasta que escuchen mis oídos La canción De tu dulce perdón Me largo Te lo estoy diciendo en serio Me largo Y te evitas por favor los encargo No me volverás No me volverás a ver Al diablo No soporto más tus celos Al diablo Y no finjas no entender de lo que hablo Hasta aquí llegó tu tren Me largo Me largo Y me largo Mientras más lejos me largo Yo no quiero más momentos amargos Hoy que al fin me decidí Al diablo Al diablo Y no son estupideces Son lo que no te mereces Todo lo que hago por ti Que pena Tu pecado y tu condena Ay, 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 ay Que pena Si tenías el alma buena Yo no entiendo Que te hizo cambiar tanto No entiendo Pero ahora para qué Para qué busco motivo Si ya está bien decidido Que al diablo te mandaré Que pena Tu pecado y tu condena Ay, 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 ay Que pena Si tenías el alma buena Yo no entiendo Que te hizo cambiar tanto Que te hizo cambiar tanto No entiendo Pero ahora para qué Para qué busco motivo Si ya está bien decidido Que al diablo te mandaré Que pena Que pena Tu pecado y tu condena Ay, 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 ay Que pena Lástima Lástima que estás tan buena Pero eres libre Para hacer lo que te plazca Eres libre No te preocupes por mí Tengo un rumbo definido Y me tengo prohibido Pasar cerquita de ti Te voy a querer Por siempre mi amor Tú siempre estarás En mi corazón No hay nada que yo No haría por ti Y no hay nadie más Que tú para mí Te voy a querer I can't stop loving you I've made up my mind To live in memories Of the lonesome time I can't stop warning you It's useless to say So I'll just live my life In dreams of yesterday Those happy hours That we once knew Though long ago They still make me blue They say the time Heals a broken heart But time has took steel Since we've been apart No puedo estar sin ti Sin ti No podré vivir En mis recuerdos Siempre existirás No puedo estar sin ti Mis ojos se nublan ya El sol no alumbrará Porque tú no estás Horas felices Horas felices Que pasamos tú y yo Tiernas caricias Ya no volverán Ya no volverán Dicen que el tiempo Nos ayuda a olvidar Pero el destino Nos logró separar Nos logró separar I can't stop loving you I've made up my mind I've made up my mind To live in memories Of the lonesome times I can't stop warning you I can't stop warning you It's useless to say So I'll just live my life In dreams of yesterday And don't forget who's taking you home For in whose arms you're gonna be And darling Save the last dance for me Baby, don't you know I love you so Can't you feel it when we touch No, I'll never, never let you go I love you oh so much Cuando quieras tú Divertirte más Y bailar sin ti Yo sé de un lugar Que te llevaré Vamos a Noa Y disfrutarás A Noa, Noa De una noche que Nunca olvidarás ¿Quieres bailar esta noche? Vamos a Noa, Noa, Noa Noa, 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 vamos a bailar, vamos a ir, noa, 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 no De tu suerte viente, con el sol no es diferente, con la izquierda alegre gente, bailada toda la noche a mí. ¡Esta noche te quito a bailar esta noche! ¡Esta noche te quito a bailar esta noche! ¡Esta noche te quito a bailar esta noche! ¡Donde tú! ¡Donde tú! ¡Donde tú! ¡Bailarás! ¡Ahí! ¡Esta noche te quito a bailar esta noche! ¡Esta noche te quito a bailar! ¡Vamos al Noa, 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 Noa! ¡Noa, Noa, 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 Cuando quieras tú divertirte más No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no